Música Música Para estar de pie No podría dar de paz si no fuera porque soy El vestido de la gracia y la justicia de tu amor Si me hubiera salvado, se enteraría que eres Jesús Lo que han visto reflejado en mi corazón fue Jesús Es por su gracia y su perdón Que podemos ser llamados instrumentos de desamor Es por su gracia y su perdón Mi justicia queda lejos de su perfección Y no podría dar la cara si no fuera porque soy El vestido de la gracia y la justicia de tu amor Si me hubiera salvado, se enteraría que eres Jesús Lo que han visto reflejado en mi corazón fue Jesús Es por su gracia y su perdón Que podemos ser llamados instrumentos de desamor Es por su gracia y su perdón Mi justicia queda lejos de su perfección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!